La hija se llamaba Rubí Marisol Fraire Escobedo, fue asesinada el 29 de agosto del 2008 a la edad de 16 años. Está a punto de convertirse en gato y en ratón, eso es lo que está esperando esta gente, en que sea yo la que me tenga que esconder. Bueno, me voy a esconder, si me va a venir ese hombre a asesinar, que venirme a asesinar aquí enfrente, para vergüenza. ¿Le ha dicho algo? ¿Le ha mandado decir algo? Tengo amenazas, tengo amenazas por parte de él, por parte de la familia. Rubí Marisol fue la última hija de Marisela Escobedo. Ella la esperó con mucho amor y con mucha ilusión, y cuando la pequeña nació, se convirtió en la consentida de la casa. Hasta que una tragedia cambió para siempre la vida de todos. El caso se volvió tan mediático que se conoció en muchísimos lugares, y dejó ver todas las fallas en el sistema judicial. Mi nombre es Lesma, acompáñenme a ver todos los detalles. Rubí Marisol Fraire Escobedo nació en la ciudad de Coahuila, en México, el año 1992. Fue la menor de cinco hermanos. La familia estaba compuesta por tres hijos, dos hijas y los dos padres. La madre de los chicos, Marisela Escobedo, trabajaba como enfermera. Y en cierto momento de su vida, ella obtuvo una muy buena oportunidad laboral. Pero para que esto se hiciera realidad, la familia tenía que mudarse hacia Ciudad Juárez, en Chihuahua. Marisela comenzó a pensar que sería lo mejor para sus hijos, y al final decidió que lo mejor era que todos se mudaran a Ciudad Juárez, porque en este trabajo ella tendría más oportunidades. Rubí es recordada por amigos y familiares como una chica muy sonriente, muy simpática, cariñosa, y además de eso, muy consentida, ya que era la menor de todos, la más pequeña de la casa. Así que todo el mundo siempre estaba viendo que ella estuviera bien y tuviera todas las cosas que quería. Marisela se mudó con sus hijos y terminó separándose del padre de estos. Y ya en Ciudad Juárez, ella consiguió una nueva pareja y comenzó a hacer su vida. La familia era muy feliz. Cuando los chicos fueron creciendo, Marisela decidió enviar a sus dos hijas a estudiar a Estados Unidos, a la ciudad de El Paso, Texas. Ellas vivían en este lugar con su tía, y cuando tenían vacaciones o algún día libre, viajaban de nuevo a México para pasar tiempo con su madre y sus hermanos. Fue por esto que en diciembre de 2005, Rubí de 13 años llegó de nuevo a Ciudad Juárez. Para ese entonces, su madre ya tenía un negocio, tenía una carpintería y mueblería, y además de eso, trabajaba el turno nocturno como enfermera. Cuando Rubí llegó, ella tenía varios empleados en este negocio, y uno de ellos era Sergio Barraza, de 22 años. Sergio no tenía mucho tiempo de estar trabajando con Marisela, solamente unos meses. Cuando él llegó a pedirle trabajo, Marisela no necesitaba un nuevo trabajador realmente, pero él le pidió que le diera una oportunidad, ya que tenía esposa y una hija muy pequeña, y necesitaba llevarles dinero para que ellas pudieran mantenerse, por lo cual Marisela se apiado de él, le dio un trabajo. Sergio siempre fue un empleado normal, nunca le llegó a dar muchos problemas. Fueron pasando los meses, y un día de enero del año 2006, Marisela regresó de su turno nocturno. Al entrar en casa, se dio cuenta que su hija Rubí no estaba allí, y se asustó mucho. Pensó que tal vez se había levantado temprano, y se había ido al negocio. Fue a su negocio a preguntar por su hija, y ninguno de los empleados la había visto. Sergio Barraza le dijo algo, que había llegado durante las últimas semanas, un hombre alto y blanco en un automóvil de color negro a ver a Rubí, que seguramente ella se había ido con él. Marisela consultó esto con los demás empleados, y todos verdaderamente negaron esta versión. Dijeron que ellos en ningún momento habían visto a este hombre. Marisela se dirigió a la policía para ver si la podían ayudar. Ella quería poner un reporte de desaparición, quería que ayudaran a buscar a su hija. Unos minutos después, regresó al negocio acompañada de una patrulla. La policía había decidido ayudarla en ese momento, porque Rubí era una menor de edad. Era una chica que realmente nunca había dado problemas, así que ellos pensaron que tal vez algo malo había pasado. Cuando Marisela regresó al negocio, Sergio Barraza ya no estaba, y en ese momento ella comenzó a sospechar de él. Fue hasta la casa de Sergio Barraza donde estaba su esposa y también su hija pequeña. La esposa de Sergio le dijo que ella no sabía en dónde estaba él, pero que podría estar en una habitación que él acababa de construir, en un pequeño terreno a solamente unas cuadras de su casa. Marisela se dirigió a este lugar con los agentes de policía, y dentro de la habitación estaban Sergio y Rubí. Ellos huyeron cuando vieron a los oficiales y ya no pudieron atraparlos. Marisela se sintió muy mal por todo esto, pensaba que su hija estaba en peligro, por lo cual pidió a la policía que no dejaran de buscarla. Pero al momento en el que ellos vieron que ella se había ido con Sergio, le dijeron que había sido decisión de Rubí irse y que ellos no podían hacer nada. Al día siguiente, Marisela recibió una llamada. Una mujer que ella no conocía le estaba contando que su hija Rubí estaba en un lugar sola, llorando, que se sentía mal. En ese momento, Marisela entendió que Sergio se había arrepentido de llevarse a Rubí y la había dejado sola, por lo que fue a recoger a su hija. Estuvieron hablando y Marisela le dijo que ella se podía inscribir allí en Ciudad Juárez en una escuela de cosmetología para que dejara atrás este mal momento y este feo capítulo en su vida. Rubí comenzó a ir a la escuela de cosmetología y se la miraba muy bien, estaba ilusionada y muy contenta con todo lo que hacía. El 9 de mayo del año 2006, Marisela se enteró que Sergio Barraza llegó a la escuela de cosmetología de su hija y se la llevó. En ese momento, la mujer ya no sabía qué hacer. Ella obviamente no quería que su hija Rubí, siendo tan joven, se fuera a vivir con Sergio, que era varios años mayor, que ya tenía una esposa que vivía cerca de ellos y además de eso ya tenía una hija. Pero la policía no quiso ayudarla en esa ocasión. Marisela buscó a un abogado para que la orientara. El abogado le dijo que para tener algo legal en contra de Sergio, Rubí tendría que decir que él se la había llevado con engaños. Marisela sabía que esto no iba a suceder, así que simplemente dejó que la relación entre Rubí y Sergio siguiera su curso. Ella no quería tampoco que su hija se enojara con ella y que tal vez le dejara de hablar, que ella no quisiera estar cerca de su familia, así que simple y sencillamente, como les digo, dejó que la relación siguiera su camino. Ellos realmente no sabían mucho de Rubí y Marisela preguntando e investigando, se enteró que ella vendía discos piratas en una colonia que estaba más o menos cerca de su casa, así que en varias ocasiones ella trató de acercarse a este puesto de discos para hablar con su hija. Marisela quería tratar de conversarla de que regresara a casa con ella, pero no podía porque el hombre siempre estaba cerca. Si no estaba Sergio cerca, también estaba cerca la hija de Sergio, así que ellos creían que no había ninguna oportunidad para poder hablar con Rubí y saber qué le estaba pasando y cómo estaba. También comenzaron a escuchar rumores de que Rubí era maltratada por Sergio, pero como les digo, la comunicación en este punto de la vida de Rubí con su familia no fue muy buena y realmente ellos casi ni se veían, no sabían bien nada de la vida de ella. Adicional a esto, Sergio Barraza estuvo amenazando a la familia de Rubí e incluso llegó a romperle el parabrisas del automóvil a Marisela para que ella cada vez más se alejara de su hija. Fue hasta en el año 2007 que la relación con Rubí comenzó a mejorar y es que la jovencita se enteró que estaba embarazada y ella pasaba muchos días en casa de su madre, comía allí, quería estar bien alimentada para que su hijo se desarrollara bien. Le confesó a su madre que Sergio no tenía dinero, debían la renta y además de eso no tenían dinero para hacerse cargo del parto. Así que Marisela decidió volver a contratar a Sergio Barraza en su negocio. Esto ya lo hizo obviamente para ayudar a su hija y que pues el nieto, el bebé que ella tenía en su vientre, naciera bien, fuerte, sano y en una familia segura. Marisela se hizo cargo de todos los gastos médicos y unos meses después de haberse reencontrado de nuevo con su familia, Rubí dio a luz a una niña a la cual llamaron Heidi. Con el nacimiento de Heidi parecía que las cosas iban mejor. Marisela le dio a Rubí y a Sergio un apartamento que ella tenía que estaba utilizando como bodega que era el apartamento donde Rubí había crecido. Lo limpiaron, lo dejaron muy bien y ellos comenzaron a vivir acá. Adicional a esto y al trabajo que tenía Sergio con Marisela, Rubí también comenzó a ayudar a su hermano mayor en el cuidado de sus hijos y él por esto le daba una pequeña compensación económica. No era algo muy grande pero ella se ayudaba mucho. También Rubí comenzó a ser amigas, chicas que conocía desde que eran muy pequeñas, retomó la relación con ellas y como les digo en este punto de la vida parecía que a Rubí le iba muy bien y que iba a tener un muy buen futuro. Estaba pensando en volver a la escuela de cosmetología y tal vez más adelante también terminar sus estudios de la secundaria y la preparatoria. Hasta que el día 29 de agosto de 2008 todo esto cambió para siempre. Ese día Rubí estaba durmiendo en casa de una de sus amigas. Ella ya tenía varios días de no ir al apartamento que compartía con Sergio a dormir porque habían tenido algunos problemas. Según cuenta su amiga ella se despertó para ir a estudiar, se cambió, dejó a Rubí y a la pequeña Heidi durmiendo en la cama, pero cuando regresó del colegio ya no estaba. Ella pensó que tal vez se había ido a su casa por algunas cosas o tal vez se había ido con su madre. Realmente en ese momento no pensó que nada malo hubiera pasado. Y es que ese día nadie notó la ausencia de Rubí porque su madre estaba pensando que estaba en su casa, su hermano también pensó eso. Realmente nadie levantó ninguna sospecha. Al día siguiente Sergio Barraza ya no se presentó a trabajar. Esto de cierta forma tampoco alarmó a Marisela porque Sergio luego del nacimiento de la niña solía faltar algunos días y luego avisaba para estar tiempo con su hija, si la pequeña se enfermaba, si Rubí necesitaba algo. Así que para Marisela esto era completamente normal. Luego de que pasaran algunos días Sergio llegó al negocio. Le dijo a Marisela que no había podido llegar a trabajar en esos días porque su padre y su hermano habían tenido un accidente de tránsito y él había estado en el hospital con ellos. Marisela obviamente lo primero que hizo fue preguntarle por su hija y por su nieta. Le dijo que Rubí había ido a otro estado a recoger un dinero. Marisela pensó que esto era cierto y luego de eso ya no se preocupó. Siguieron pasando los días sin ver a Rubí y ahí Marisela ya comenzó a preocuparse, no tenía manera de comunicarse con su hija. Cuando ella ya estaba demasiado preocupada mandó a su hijo Juan Manuel a revisar el apartamento. Juan Manuel se dio cuenta aquí que ni Sergio ni Rubí ni la pequeña Heidi estaban viviendo allí que parecía que tenían varios días de haberse ido. Le informó de esto a su madre. Marisela no sabía qué hacer, trató de comunicarse con la familia de Sergio, trató de comunicarse con amigos pero por ningún lado ella conseguía información de su hija. Ya era también algo que había sucedido antes de que Rubí se fuera lejos de ellos. Así que Marisela pensó que en los próximos días ella se comunicaría. Que si no se estaba comunicando era porque tal vez no tenía dinero para la llamada. Pero las semanas se volvieron meses y en ese momento ya Marisela quería saber algo de su hija y comenzó a investigar más a fondo qué era lo que había pasado. Llegó a enterarse que Sergio le había dicho a algunas personas de la colonia donde vivían que él y Rubí se habían ido a vivir a Aguascalientes. Marisela en ese momento decidió ir a la casa de la madre de Sergio para ver qué estaba pasando porque todas estas cosas ya le parecían muy extrañas. Para todo esto ya era el mes de diciembre. Habían pasado varios meses desde la última vez que se había visto a Rubí en la colonia donde ellos vivían. Cuando Marisela llegó a la casa de Sergio la atendió la madre de este chico. Allí se encontró con su nieta Heide. Según cuenta Marisela Heide estaba muy mal atendida, se miraba que estaba descuidada, sucia, no estaba bien alimentada. La madre de Sergio le dijo a Marisela que Rubí se había ido desde septiembre, o sea desde el mes de su desaparición con otro hombre. Que ella desde ese mes había estado cuidando a la niña y que su hijo había estado viviendo allí. Que Sergio se sentía muy triste, se sentía muy mal e incluso llegó a hacerle un altar a Rubí. Para Marisela esto era muy raro porque los altares no se suelen hacer para personas que están vivas, sino para personas que ya están muertas. Así que siguió hablando con la madre de Sergio. Ella siguió hablando con esta mujer también de manera muy cortés porque quería ver a su nieta, le llevaba cosas, pasaba tiempo con ella, le regalaba ropa y juguetes. Fue de esa manera ganándose la confianza de la madre de Sergio que logró que ella pudiera planificar una pequeña reunión entre Marisela y Sergio porque durante esos días él no había querido ver a la mujer. Sergio le dijo lo mismo que ya le había dicho su madre, que Rubí se había ido con un hombre, el mismo hombre alto blanco y del automóvil negro que supuestamente la iba a ver al negocio. Y que él no sabía qué hacer, que por eso se había llevado a su hija a casa de su madre. Al día siguiente cuando Marisela llegó a ver a su nieta de nuevo, tanto la niña como Sergio no estaban en la casa, se habían ido. Y fue allí que ya ella pensó que algo terrible había pasado. El día 2 de enero del año 2009, teniendo ya toda esta información y teniendo varios meses sin saber nada de su hija Rubí, Marisela Escobedo decide ir a la sede del Ministerio Público que tenía más cercana. Quería poner una denuncia de persona desaparecida, pero se topó con que en este lugar no querían aceptarla. Para la gente del Ministerio Público y las autoridades en general, Rubí se había ido por cuenta propia, que ya la había hecho en varias ocasiones y que realmente ellos no pensaban que se tuvieran que gastar recursos buscando a la jovencita. La familia se reunió con vecinos y amigos y fueron ellos mismos quienes estuvieron buscándola. La buscaron por muchos lugares, en bares, en centros de prostitución, en lugares donde se sabía que habían llevado a jovencitas. En ese momento en Ciudad Juárez estaban desapareciendo muchas jóvenes, eran encontradas asesinadas, algunas eran víctimas de la trata y la familia de Rubí tenía mucho miedo que ella hubiese tenido un destino fatídico en manos de algún grupo de crimen organizado y fue por esto que realmente usaron muchos de sus recursos en buscarla. Tuvieron que pasar 25 días desde que la madre de Rubí fue al Ministerio Público para que estos aceptaran que Rubí era una persona desaparecida y en peligro. En acta constó que las autoridades comenzaron a buscar a la jovencita el día 27 de enero. Como las autoridades no estaban ayudando del todo a la familia, ellos dijeron que iban a buscar a Rubí, pero como les digo, en ese momento estaban desapareciendo muchas mujeres, así que no se puso mucha atención en el caso. Fue la misma familia quien puso una recompensa monetaria por información que diera con el paradero de Rubí. En ese momento recibieron una llamada de un chico llamado Ángel Valles. Decidieron reunirse en un lugar alejado en el automóvil de la familia y Ángel Valles les contó una terrible historia. En una ocasión cuando él y otros amigos estaban reunidos con Sergio Barraza, estaban fumando, estaban tomando y también se estaban drogando, él aceptó que había asesinado a Rubí de un disparo y de varios golpes, que supuestamente lo había hecho porque le había encontrado con otro hombre. Supuestamente en esa ocasión Sergio contó muchos detalles del crimen. Dijo que después de asesinarla la había puesto en el automóvil de su padrastro, la había llevado con unos amigos a una zona alejada, la había quemado y los restos que habían quedado los había enterrado. Marisela confió en la palabra de este chico y comenzó a decirle que necesitaba ir con las autoridades para contar todo esto. Obviamente era un final horrible y Marisela por dentro estaba deseando que todo fuese solamente un rumor, pero también obviamente tenía que informar de esto a la policía para que comenzaran a buscar a su hija. Cuando todos estos hechos pasaron, el asesinato y todo lo demás, Rubí tenía solamente 16 años, por lo cual era un caso del cual se tenía que tomar muchísima prioridad. Marisela logró que Ángel fuera al ministerio público y él en ese momento fue tomado como un testigo protegido. Teniendo ya todo esto se comenzaron a hacer enormes búsquedas. La policía con varios agentes, varios voluntarios, con perros y con muchos otros recursos comenzaron a buscar en zonas descampadas, específicamente el lugar donde Ángel Valles dijo que Sergio Barraza había contado que había enterrado los restos, pero era muy difícil porque en muchos lugares había basura encima, se habían movido muchas zonas de tierra, así que no se llegó a encontrar nada. A pesar de todo esto, la policía comenzó a buscar también a Sergio Barraza. Si bien no se tenía ninguna prueba, querían hacerle una entrevista, un pequeño interrogatorio para ver qué había hecho él el día que Rubí había desaparecido y para saber también por qué en cierto punto de la investigación, él básicamente huyó, se fue, se escondió con su hija y ya no volvió a verle la cara a la familia de Rubí. Teniendo la investigación de la policía de un lado, tenemos que hablar de Marisela, y es que Marisela fue una madre que buscó mucho por su hija, ella luchó mucho por saber qué le había pasado y también por encontrar justicia. Fue ella misma quien de cierta manera comenzó a buscar todas las pruebas y a encontrarlas para dárselas a la policía. Pudieron encontrar a Sergio Barraza gracias a una pista que fue la misma Marisela quien se la dio. Ella consiguió un número de teléfono de donde supuestamente vivía Sergio, era Frenillo Zacatecas, ella le dio este teléfono a la policía, ubicaron la dirección y llegaron al lugar. Aquí hubo un problema y es que no se podían llevar a Sergio por el asesinato de Rubí, no había cuerpo, no había ninguna prueba que lo ligara a él directamente. Lo que hizo Marisela fue ir con las autoridades en Zacatecas y denunciar a Sergio por haberse llevado a su nieta. La niña para moverse entre estados en México tenía que tener el permiso de su madre y obviamente no lo tenía. Rubí en ese momento era una persona que para la ley todavía estaba viva, así que Sergio no podía movilizarse de esa manera con la niña. De esta manera ella logró que la policía tocara a la puerta de Sergio y se lo llevaran detenido. Para este momento Sergio ya tenía otra esposa allí o otra compañera que tenía más o menos la misma edad de Rubí, era menor de edad y resultaba que también estaba embarazada. La custodia de la pequeña hija de Rubí fue dada a su abuela y ella comenzó a criarla. Hubo algo que le dio una vuelta increíble a la investigación y es que si bien a Sergio Barrasa lo habían detenido por llevarse a la nieta sin permiso de la madre, él cuando fue detenido dijo que sabía bien por qué lo estaban buscando por la muerte de Rubí y llegó a confesar en la comisaría de policía que en efecto él le había quitado la vida a su compañera en ese momento. Contó lo mismo que Ángel Valles ya había dicho, que supuestamente había encontrado a Rubí con otro hombre, que se había enojado, que la había golpeado, que luego de eso la había quemado, se la había llevado en el automóvil de su padrastro y la había ido a quemar y enterrar. Todo esto fue corroborado, los dos testimonios eran básicamente los mismos. Además de eso la policía se dio cuenta de algo, había una denuncia hecha por el padrastro de Sergio Barrasa en contra de éste. La denuncia era de un día después de la desaparición de Rubí. El padrastro había llamado a la policía porque Sergio en ese momento les había confesado a ellos que había asesinado a Rubí. Cuando los oficiales llegaron no encontraron nada en la casa, vieron que Sergio estaba drogado, así que pensaron que él tal vez estaba inventando la historia. Se lo llevaron a comisaría, estuvo preso durante 36 horas por haber consumido estupefacientes y fue sacado del lugar. Realmente el ministerio público no tuvo en cuenta esta denuncia la primera vez que la madre de Rubí fue a poner la denuncia por su desaparición, así que realmente eran todo cabos sueltos que poco a poco se fueron uniendo. Teniendo ya a Sergio Barrasa tras las rejas, Marisela pensó que era el final del camino, que tendría justicia por su hija, que sabría en dónde estaba enterrada y que al final podría llevarle justicia. Sergio Barrasa dio el lugar específico donde estaban los restos de Rubí. En ese lugar ya se había buscado, pero como les digo en estos lugares descampados, donde habían estado buscando, había basura, había movimientos de terreno y realmente la búsqueda en este lugar no había sido muy buena. Él dio el punto específico, se acabó en el punto y se encontraron varios fragmentos de hueso. Se llevaron al laboratorio forense y se determinó por ADN que efectivamente eran los restos de Rubí. No se encontró todo el cuerpo porque como él ya había contado, él había quemado parte del cuerpo de Rubí, también se había descompuesto varias cosas, con el movimiento de la tierra y todo esto, se encontraron varias fracciones de hueso nada más. No se pudo determinar específicamente la causa de la muerte. Eso sí, en el informe forense se determinó que en efecto los huesos que quedaban habían tenido contacto con el fuego y también tenían varias deformaciones, por lo cual se sabía que a Rubí le habían pegado de una manera salvaje. Pero más allá de eso, no se pudo determinar muchas cosas más. Con esto ya se tenía el cuerpo de Rubí, su familia le pudo dar sepultura y comenzó todo el proceso legal para enviar a Sergio Barraza a la cárcel. El juicio inició en abril del año 2010. La defensa de Sergio iba por un camino seguro. No había ninguna prueba forense que ligara directamente a Sergio con la muerte de Rubí. No había arma porque se decía que él le había dado un tiro. En la casa no se había encontrado sangre, no había restos de ADN, no estaba la ropa de Rubí, no había nada que lo ligara de manera directa. La defensa utilizó algunos testimonios. El del padrastro de Sergio que más allá de querer decir la verdad parecía que encubría a su hijastro y el de los policías que habían llegado cuando el padrastro había hecho la llamada. Le preguntaron a los policías si habían visto sangre, algún arma o algo en la casa y todos estos dijeron que no. También dijeron que habían revisado el automóvil del padrastro de Sergio y que no habían encontrado nada allí y que por eso pues realmente ellos no habían hecho ningún cargo en contra de él por eso. Que solamente lo habían metido preso porque lo habían visto drogado. También se llegó a hablar mucho con los policías que habían detenido a Sergio. A ellos Sergio les había dicho toda la verdad, con ellos había hablado y también a ellos les había dado la ubicación del cuerpo de Rubí. Esto fue utilizado tanto por la defensa como por la acusación. Según la defensa podría ser que estos policías habrían hecho que Sergio se declarara culpable de esto, que dijera exactamente que él había matado a Rubí. Pero para la acusación él era culpable porque había dado justo el lugar donde los huesos de Rubí estaban enterrados. Realmente en el juicio todo el mundo pensaba que Sergio Barraza sería enviado a la cárcel. Él incluso llegó a pedirle perdón a Marisela Escobedo por haberle quitado la vida a su hija. Luego de deliberar los jueces llegaron con una decisión, la cual fue unánime. Pero más allá de dar justicia a la familia de Rubí, generó una gran conmoción y un gran rechazo en toda la sociedad mexicana. El tribunal absuelve por unanimidad a Sergio Rafael Barraza Bocanegra de la acusación que le hizo el Ministerio Público como autor. Contra todo pronóstico, Sergio Rafael Barraza fue declarado inocente por unanimidad. Los jueces que tomaron esta decisión fueron Nezawa Kovetl-Zúñiga, Catalino Ochoa y Rafael Boudid. Estos tres jueces argumentaron que no había ninguna prueba forense que ligara directamente a Sergio con el asesinato de Rubí. Y que el Ministerio Público no había hecho llegar los medios de prueba necesarios que respaldaran la hipótesis. Dijeron que las confesiones no valían si eran autoincriminatorias. Esto viene desde hacía algunos años atrás y es que antes las confesiones eran el medio más importante en todos los juicios. Pero se comenzaron a haber casos en los cuales los policías arrancaban esas confesiones. Así que desde el año 2008 más o menos las confesiones ya no se llegaban a tomar como un medio de prueba 100% fiable. Si se tomaban en cuenta pero tendrían que tener algún otro medio de prueba, algún otro análisis o algo que llegara a sustentar todo esto. Así que para estos tres jueces no se presentó ninguna prueba que ligara directamente a Sergio con el asesinato de Rubí. Y por eso ellos determinaron que él tenía que salir libre. Como ya les dije esto conmocionó no solamente a la familia de Rubí sino a todo México, a Ciudad Juárez, a todas las personas que habían seguido el juicio. El juicio por el asesinato de Rubí se dio en un momento en el que en México todavía no existía bien la figura del feminicidio de manera legal. Así que Sergio sería uno de los primeros hombres que podrían ser condenados por haber asesinado a su pareja de una manera muy violenta. No se tenía tanto el movimiento feminista como se tiene ahora. Así que realmente había muchos ojos puestos en este juicio. Y se creía que podría ser el inicio del movimiento y de cómo se podría castigar a los hombres que asesinaban mujeres. Pero esto no fue así y realmente hubo mucha confusión y también mucha conmoción en toda la sociedad. Marisela decidió que ella no se quedaría de brazos cruzados y buscaría llevar de nuevo al asesino de su hija frente a las autoridades. El equipo de abogados de Marisela logró que se hiciera una sentencia de reemplazo unos meses después. Y en esta nueva audiencia se encontró a Sergio Barraza culpable de asesinato y se le sentenció a 50 años de cárcel. Pero para ese entonces Sergio Barraza ya no estaba en Ciudad Juárez. No se sabía bien en dónde estaba el hombre. Él desde el primer día que lo soltaron después del primer juicio había huido, había desaparecido. Y obviamente nadie sabía nada de él. La familia puso una recompensa de 250 mil pesos que podrían ser aproximadamente unos 10 mil dólares para cualquier información que se diera por Sergio. Marisela se movió, luchó por encontrar a Sergio Rafael y recorrió todo México buscándolo. Antes de que se hiciera el juicio, Marisela había recorrido todos los días un trayecto de 10 kilómetros pidiendo justicia por su hija. Ella tomó este trayecto que había recorrido durante esos días y lo triplicó, lo cuadriplicó, lo hizo todavía más grande. Porque comenzó a caminar por diversos lugares de México. Ella hacía de todo para que los medios se fijaran en sus marchas. Llegó a marchar solamente con la fotografía de su hija puesta, sin ropa. Llegó a hacer diversas marchas pintadas de payaso con sus hijos, con su familia. Marchas bastante largas, recorriendo distancias muy grandes. Todo esto para que el caso de Rubí saliera en los medios y las personas supieran que se había hecho una injusticia y que había un asesino suelto y tenían que atraparlo. En su búsqueda, Marisela recordó que Sergio había dejado a una jovencita embarazada en Fresnillo, Zacatecas. Acompañada de su hija Juan Manuel, ella armó un operativo sola allí. Se puso a hacer vigilancia fuera de la casa de esta jovencita, cerca de los lugares donde Sergio frecuentaba antes de que fuera detenido. Y al final se dieron cuenta que estaba Sergio allí en Fresnillo, Zacatecas. Pero también se dieron cuenta que estaba trabajando con los Zetas, uno de los grupos de narcotráfico más sanguinarios de México. El grupo de crimen organizado tenía amedrentados a todos los habitantes del lugar, incluidos a los policías. Se pudo saber la ubicación de Sergio gracias a unas chicas que le habían dicho a Marisela en dónde vivía él. Ella informó a las autoridades y se hizo un operativo. En este operativo, las autoridades dejaron que Sergio escapara. Él se fue, hubo algunos disparos, pero realmente había muchos agentes para atrapar a un solo hombre y resultaba bastante difícil de creer que él se hubiese escapado. Marisela ya comenzó a tener mucho miedo por su familia, por sus hijos, por sus nietos. Y ella pensó que lo mejor era salir de Fresnillo, Zacatecas y tratar de llamar la atención de otra manera. El 5 de diciembre del año 2010, ella decidió hacer un plantón frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua. Allí ella logró que le tomaran una declaración y en ese momento ella dijo todo lo que sabía sobre Sergio Barraza, sobre las conexiones que tenía con los Zetas y el narcotráfico. Y siguió fuera del palacio durante varios días. Ella incluso tenía planeado pasar la Navidad aquí, pero unos días antes de eso, una tragedia llegó de nuevo a la vida de la familia. El 16 de diciembre de 2010, en horas de la noche, Marisela fue asesinada de un disparo en la cabeza, por lo que se cree era un asesino a sueldo. En el lugar, ella estaba siendo acompañada por su hermano. No había nadie más con ellos y el crimen pasó en plena vía pública. Hay una grabación porque había varias cámaras en todo el palacio y se puede ver que hay muchos automóviles pasando y que en verdad estos asesinos no tuvieron miedo de estar frente a una institución muy importante ahí en Chihuahua. Simplemente llegaron y le dispararon en la cabeza para quitarle la vida. Esto fue algo que conmovió mucho a la sociedad. Marisela había salido ya en noticieros de México y también de otros países de Latinoamérica y muchas personas estaban esperando que se le hiciera justicia. También era muy increíble que esto sucediera frente al palacio de justicia. Un lugar muy importante en Chihuahua y un lugar que tiene muchos policías alrededor que supuestamente está muy bien cuidado. Así que todo esto generó una gran conmoción. Los hijos de Marisela lo único que querían era darle sepultura, darle el último adiós y seguir con la lucha de su madre para que Sergio Barraza terminara en la cárcel. Después del entierro de Marisela la maderería que ella tenía es quemada. La maderería pertenecía realmente a la pareja de Marisela pero con todo lo que había pasado él no había ido a abrirla obviamente y fue el hermano quien había ido. Ese día no solamente quemaron la maderería sino que también asesinaron al hermano de la pareja de Marisela. En ese momento sus hijos ya pensaron que tenían que hacer algo y Juan Manuel el que más había participado activamente con ella en las búsquedas y las marchas de Rubí decidió pedir asilo a Estados Unidos y también pedir la custodia de la hija de Rubí y esto fue aprobado. Ellos se fueron a vivir allí, consiguieron un equipo de abogados y siguieron con la lucha desde este lugar. La presión pública comenzó a crecer. Marisela se había encargado de dar a conocer el caso de Rubí por todo el país y cuando se supo de su muerte muchas asociaciones, muchas personas que estaban siguiendo el caso salieron a las calles para manifestar y la presión pública fue creciendo muchísimo. Se supo en marzo del año 2011 unos meses después del asesinato de Marisela que Ángel Valles, el chico que había servido como testigo protegido en el juicio de Sergio Barraza fue asesinado. Se creía que había sido Sergio Barraza quien había dado la orden de mandarlo a matar. En octubre de 2012, casi dos años después de la muerte, se presentó como asesino de Marisela a José Enrique Jiménez alias El Wicked, pero la familia de Marisela no aceptó esto. El hermano de Marisela había estado frente a estas personas que habían llegado a matarla. Él había visto la cara de la persona que había apretado el gatillo e hizo un retrato hablado. Si bien este retrato hablado tenía muchas coincidencias con el Wicked, se parecía mucho a una persona, Andy Barraza, el hermano de Sergio Barraza. Para la familia de Marisela, la persona que había ido, había apretado el gatillo y le había quitado la vida a la mujer, había sido Andy Barraza, porque la familia Barraza en general quería vengarse de ellos y pensaban que él pues estaba dispuesto a quitarle la vida. Adicional a esto, Andy Barraza estuvo diciendo en varios lugares que él le quitaría la vida Marisela Escobedo, que quería ser él quien jalara el gatillo y al final terminara con ella, porque pensaban que de esta manera la familia ya no estaría persiguiendo a Sergio. Recordemos aquí que Sergio ya era parte de una organización criminal muy temida en México en ese momento, así que obviamente él podía dar una orden y esto se tendría que cumplir rápidamente. Por lo cual no era nada descabellado pensar que los Zetas habían entregado al Wicked como una cabeza de turco para que ya no se investigara más. Él declaró que él había sido, llegó a contar muchas cosas, dijo más o menos como lo había hecho viendo las imágenes de la cámara y entregó el arma que llegó a ser el arma con la que se le quitó la vida a Marisela. Pero esto no se llegó a sostener del todo bien, porque si bien él entregó el arma, volvemos a lo mismo del juicio de Sergio Barrasa, él se estaba autoincriminando, así que no había ninguna prueba que lo ligara directamente, en la grabación no se veía la persona y en una rueda de identificación se pusieron varias fotos. El hermano de Marisela identificó a Andy Barrasa como la persona que había matado a su hermana. El hermano de Marisela no conocía a Andy, los hermanos de Ruby obviamente sí lo conocían, pero el hermano de Marisela, el tío de Ruby, nunca lo había visto, así que para la familia esto ya era una demostración que en efecto había sido Andy, que no era porque ellos creían que él había sido, sino porque ya el testigo lo había puesto en la escena del crimen. Pero de nuevo contra todo pronóstico, el Wicked fue encarcelado y se dijo que se iniciaría un proceso en contra de él por la muerte de Marisela. Unos meses después de esto, el Wicked se retractó, dijo que el grupo de los Zetas lo había amenazado, que le dijeron que iban a matar a su familia si él no se entregaba y decía todo esto, pero que en efecto no había sido él quien había asesinado a Marisela. Mientras se daba todo esto del Wicked, de que él decía que sí había sido, luego que no y se veía cuál iba a ser su situación legal, se seguía buscando obviamente a Sergio Barrasa, quien se había convertido por sus nexos con estos grupos organizados y también por el asesinato de Rubí en el hombre más buscado del estado de Chihuahua. Se supo que en el mes de noviembre del año 2012, un mes después de la captura del Wicked, él había sido abatido a tiros por el ejército mexicano. Sergio Barrasa había sido abatido en un control que se había hecho, pero a él no se le había identificado en el momento. Su cuerpo había pasado unos días en la morgue y había sido su esposa quien había ido a reclamarlo y de esta manera el caso de Rubí quedó cerrado, porque Sergio Barrasa estaba muerto y ya las autoridades creyeron que no se podía hacer nada, no lo podían llevar a la cárcel, ya no se podía hacer más. Mientras tanto, en el caso de Marisela con el Wicked, los años fueron pasando. El 31 de diciembre del año 2014, se dijo que este hombre había muerto en la cárcel por causas naturales, específicamente un ataque al corazón. La madre del Wicked pidió un examen forense y al momento de la señora pedir este examen forense, las autoridades tuvieron que retractarse. Dijeron que no había sido una muerte por causas naturales, sino que el Wicked había sido estrangulado por su compañero de celda. Él estaba recluido en el penal de máxima seguridad de Chihuahua y resultaba de nuevo increíble que esto hubiera podido pasar en este lugar. Se cerró también el caso de Marisela con la muerte del Wicked. Resulta algo bastante extraño que se tomara la confesión del Wicked como algo verídico y como una prueba muy importante cuando unos años atrás la confesión de Sergio Barrasa no se había tomado de esa forma, pero al final se cerraron ambos casos. Para la familia de Marisela y Rubí realmente no se hizo justicia porque el asesino de Marisela para ellos no era el Wicked, era Andy Barrasa. Eso sí, Andy Barrasa no está en libertad. En estos momentos él se encuentra en la cárcel por delitos como robos, pequeñas riñas y este tipo de cosas. Está entrando y saliendo de la cárcel constantemente. Los hermanos de Rubí han vuelto a hacer su vida. El hermano Juan Manuel está a cargo de la hija de ella, viven en Estados Unidos y parece que poco a poco han ido saliendo adelante. Los casos de Rubí y Marisela pusieron en el ojo público las carencias que se tenían en ese momento en el sistema judicial mexicano y pusieron en el ojo de todos el hecho de que la corrupción, los grupos de crimen organizado y muchas otras cosas más tienen mucho poder en el sistema de justicia. Hay un documental en Netflix el cual pueden ver, se llama Las tres muertes de Marisela Escobedo, donde se retrata el caso y hay testimonios con la familia y personas cercanas a él. Y bueno chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Será un vídeo largo, no me voy a extender mucho acá. Creo que ambos casos son horribles. Creo que se puede ver la impunidad, cómo la corrupción llega a la justicia. No solamente México, en muchos, muchos países esto se vuelve a replicar y de que hay mucha desprotección a las víctimas y sus familias. Es muy lamentable. Marisela Escobedo luchó mucho por hacer justicia a su hija y en esa búsqueda de justicia le quitaron la vida para callarla. Su familia nunca dejó de buscar justicia, pero al final se cerró el caso con algo muy incierto, vamos a decirlo así, porque al final la familia creó una cosa, las autoridades dicen otra y hay muchas irregularidades todavía en el caso, a pesar de que ya está cerrado. Si este vídeo les ha parecido informativo recuerden dejarle un me gusta. También recuerden suscribirse si no lo están, actualizo tres o cuatro veces por semana. Síganme en todas mis redes sociales y también les dejaré mis otros dos canales en la descripción de este vídeo. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.